¡Sí, sí, sí, sí! Fue bastante difícil, fueron 40 años de silencio, 40 años de vergüenza, 40 años de culpa. Muchas de nosotras pasamos momentos muy difíciles y queremos que la gente sepa que estamos a favor de la verdad, de la memoria y de la justicia. Ahora, ahora, pará, pará. Quedó horrible el coso de violeta ahí arriba. Si tu padre y tu madre fueron monstruosos o tuviste, es más fácil de repudiar. Yo creo que tengo muy claro que el repudio tiene que ver con su accionar dentro de un estado represor y genocidio, hay que decirlo. Igual que nosotros no podíamos creer, dicen, no podíamos creer y nos queríamos cruzar y queríamos conocernos. Es como una catarsis. Ahora, bastante positivas, pero bueno, hemos tenido también en algunas páginas de estos familiares que repudian los juicios, alguna frase bastante mafiosa, ¿no?, de amenaza. Y seguramente yo tengo muy claro que una parte de mi agenda no me va a llamar más o me va a repudiar, ¿no?, e incluso alguna parte de la familia también. ...condena a Miguel Covaldo de Chocolata de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua. ser hija de un torturador y saber que su padre ha hecho eso porque evidentemente para dar el paso que dio tiene que haber sufrido muchísimo y no quisiera estar en el pellejo de ella pero me gustaría así hablar con ella para decirle yo como persona que el rencor no es por ella la culpa no es de ella y y y y y y